ah ahora ponemos un poquito de inbound marketing cómo podemos marquetear una casa con marketing de atracción pues basta mirar el entorno y lo que la experiencia que busca nuestro cliente objetivo nuestro cliente objetivo pues en este caso yo estoy pues en la montaña en una ruta que se llama gr221 es una ruta pues que se hace por las montañas y hay mucha búsqueda de este tipo de ruta es una ruta que se denomina hiking en inglés es una especie de montañismo ir por la montaña etcétera etcétera sólo que qué hago yo para que el amante de la montaña que es mi entorno venga precisamente a esta casa que está enclavada cerca al lado de la montaña bueno pues se llama marketing de atracción yo no voy a marquetear una casa no voy a marquetear ladrillo yo voy a marquetear una experiencia cerca de esta casa y voy a buscar la gente que busca estar en la montaña no la gente que busca estar entre cuatro paredes es la diferencia por eso se llama marketing de atracción la gente no busca cuatro paredes y una cama la gente busca pues estar paseándose por la montaña y para eso necesitará digo yo necesitará una casa cerca eso es la diferenciación es lo que tenéis que buscar de qué manera se diferencia vuestra casa para poder hacer lo que vais a ver a continuación que es marketing de atracción en este caso alquiler vacacional pero sirve el inbound marketing para cualquier tipo de producto donde vamos a apelar vamos a dar contenido de valor a la gente que quiera ir a pasear por la montaña donde yo tengo esta casa cerquita de eso se trata lo vemos gr221 vamos a hacer con este imán a atraer a nuestro cliente potencial y la parte previa de cualquier campaña pasa por el análisis nosotros utilizamos google en muchos casos no solamente para hacer publicidad sino también para analizar si hay demanda de algo si alguien busca algo estará aquí es la herramienta que nos propone google como veis es una herramienta pues que tú te puedes dar una una pues puedes abrirte la cuenta gratuitamente aunque nos va a pedir que pongamos él la visa evidentemente pero no hace falta arrancar ninguna campaña y si no arrancamos lo pararemos bueno estamos en google ads hay que buscar google ads antes era google adwords ahora es google ads vamos aquí a iniciar sesión como yo tengo varias cuentas me va a proponer iniciar sesión con alguna de ellas es muy posible que tenga que echarme para atrás y cerrarlas para volver a entrar con una sesión totalmente nueva que es la idea pero aún así veis lo que os decía estamos con la cuenta abierta con esta cuenta pero aún así bueno vamos a usarla vale nos vamos a ir aquí herramientas vamos a ir a planificador de palabras clave y en planificador de palabras clave vamos a poner el ejemplo de una casa de alquiler que está cerca de una montaña entonces gestionamos por ejemplo con nuestra cuenta identificador de palabras clave esta cuenta buscamos palabras vale aquí veis que pone busca de palabras clave nuevas entonces claro si tenemos una casa por ejemplo acerca de una montaña pues vamos a buscar palabras como hiking o como trekking vamos a poner hiking y además en este caso vamos a poner el caso de que nuestra casa esté cerca de una ruta que se llama gr221 como es el caso que nos lleva a explicaros esto que tenemos dos palabras y ahora sólo se trata de empezar a buscar cuántas búsquedas tienen las palabras por defecto busca ubicaciones en españa idioma español no me voy a complicar aquí con las palabras en otros idiomas pero fijaros que aquí entramos en el volumen de búsqueda él está con una pone cuatro mil cuatrocientos un millón doscientos veinte mil hike gr221 4.400 gps marc resort camping y palabras similares si a mí me interesa saber por ejemplo en alemania introduzco en la ubicación alemania alemania como país lo pongo aquí y quito a españa entonces aquí sí que buscaría la palabra solamente gr221 voy a hacer la búsqueda desde alemania en idioma español tengo que ponerlo en idioma alemán evidentemente porque habrá gente que desde alemania busque también pero hay que ver esto se refiere al idioma que se usa que usa el navegador concretamente de de esto vamos a obtener resultados y veis que he puesto resultados de gr221 y vemos que tenemos un volumen de un promedio de búsquedas mensuales entre mil y diez mil con una competencia baja nunca te dice google ads nunca te dice exactamente pero si tiene menos de 10.000 significa que está bien con una competencia baja significa que nadie está haciendo publicidad con lo cual hemos dado de clavo si tenemos entre mil y diez mil personas que buscan la palabra gr221 desde alemania en el idioma alemán pues que os voy a decir que buscarán estas personas hombre a mí se me ocurre desde luego yo ya tengo una web pero vamos a aterrizar en esa web para que os hagáis una idea yo pondría un anuncio para que saliera en google.com para que saliera pues gr221 y que les puede atraer a esta gente os voy a poner el ejemplo he registrado la página gr221.eu evidentemente no tiene ningún tipo de es una marca registrada en este caso simplemente la redirijo a una página no tengo en la casa y fijaros dónde va a estar esta página va aquí donde está la página de mi casa donde está la página de la casa que yo quiero alquilar lo que hace es la de gr221 guide donde la gente se puede bajar la guía en este caso en inglés que la regala por cierto el consej de mallorca el consejo insular de mallorca pero que como es gratis yo la frío también gratis lo único que pasa es que el turista cuando en el anuncio pone bájate la guía para ir de excursión a mallorca gratuita pues cuando clica pasa lo siguiente que se va hacia un sitio que yo llamo el captador es la página de entrada es el lugar donde ellos simplemente guía guide foro para poner el nombre del email con todos los datos legales de la grp de y así vamos a captar un click una persona interesada en nuestra casa o sea que hemos conseguido que entren en nuestra página web hemos conseguido además de entrar en nuestra página web hemos dejado un rastro para poder hacer publicidad hemos conseguido que vea en nuestra casa y hemos conseguido que nos den su email para porque nos lo han permitido legalmente hacer acciones como por ejemplo si quieres hacer hiking porque estás interesado y te has bajado la guía vente a mi casa en el mes de noviembre que te hago una oferta esa es la idea del marketing de atracción yo pienso tú tienes que atraerlos por algo que les atraiga la experiencia que está al lado de la casa en este caso que quieres alquilar espero que os quede claro como os digo siempre ya sabéis que si queréis saber más sobre este tema pulséis aquí arriba y éste se os especializaréis básicamente en esto que estoy hablando hablamos de marketing pero en este caso de inbound marketing enfocado hacia en este caso una casa vacacional pero no puedes aplicar a cualquier otra cosa de verdad pues aquí arriba y mira lo que tengo preparado nos vemos en el próximo capítulo adelante hasta luego chao